¡Suscríbete al canal! Los premios fueron creados en 1994, y son organizados por la cadena de televisión, NTV y en colaboración con Video Music Awards, MA. Esta ocasión, la actriz y cantante estadounidense Haley Steinfeld fue la encargada de llevar paso a paso de esta celebración. Junto a las chicas de la banda Little Mix, Nicki Minaj fue la encargada de dar apertura a este evento. A que presentamos a los ganadores de los NTV y Europa Awards 2018 dos puntos antes de nombrar a alguien más hay que destacar a la cantante Camila Cabello, quien a sus apenas 21 años de edad, con tres premios, arrasó en este evento. Sin duda, su éxito Havana ha sido de gran impacto, y así es como el medio musical se lo ha reconocido, mejor artista, mejor canción y mejor video. En la categoría como mejor nuevo artista está la rapera Cardi y como mejor artista de música electrónica ganó el DJ Marshmallow, quien también tuvo lugar para realizar una interpretación durante la entrega de premios. Dua Lipa, amada por muchos por su belleza, y su gran talento en el mundo de la música se le fue otorgado el premio a la categoría como mejor artista pop te puede interesar, no, es no. Madre saca a su hija a cinturonazos de una fiesta como mejor artista alternativo se encuentra la banda estadounidense, Panic. A de disco además de ambientar este evento, Nicki Minaj fue ganadora de la categoría mejor artista hip hop y para los más románticos, destacó el cantante de 20 años. Son Méndez como mejor actuación en vivo. Otra de los premios más destacados fue el de Icono Global, de quien fue ganadora, con más de 40 años de trayectoria, la cantante Janet Jackson con la actuación de varios artistas, ganadores y nominados. La noche estuvo llena de increíbles sorpresas y derroche de talento. Sin duda, MTV siempre consigue sorprendernos en cada uno de los eventos que organiza.